Música Gracias por tu tiempo Muy interesante saber la trayectoria de una persona conmigo Y a mi me encantaría saber Cómo eran tus años Antes de venir a México Qué era lo que habías hecho Dónde creciste Antes de México Pues vine a Israel Y después del ejército Me vine Fui y salí a pasear el mundo Y Como normal Porque Israelí Como antes no había fronteras abiertas Pues salimos a Europa Estados Unidos Iba a Brasil Y en México se me acabó el dinero Vine a visitar amigos que conocía Que ya estaban aquí en México Sí, en ese tiempo tenía una pareja que venía a visitar Y regresar después de Brasil a Israel Esa era la idea ¿Cuál fue tu formación? Tú Vienes de una casa tradicional Vienes de una casa religiosa Arriba de una fama De una casa De una educación religiosa Muy ortodoxa Muy ortodoxa Y Esa es la base ¿Más que nací y sefaradí? No, yo nací en Magüecos Fes Magüecos Y Sefadí 100% Tiene sus escuelas religiosas Hasta el desgásito ¿Más shock para ti venir de una casa Tradicional, ortodoxa? No, es una educación muy abierta Yo veo de un ortodoxo No No veo de sectas Pero de una educación judía Muy Muy Bien Nunca tuve shock Porque mi base De educación religiosa Está Perfectamente bien armada Y puedes vivir Y compartir Y convivir Con toda la gente No chocan nada En la religión Con La vida normal ¿Dónde creciste tú en Israel? En Ashtod Un tiempo en Kibbutz ¿Kibbutz? O sea que también Tuviste la cultura Sí Kibbutzniki Sí Sí Cien por ciento Es una educación Conocí de todo No es a llamarla así Cuando saliste de Cuando llegaste al ejército Cuando saliste del ejército ¿Qué tanto te trajiste De esa vida Judía Religiosa Ortodoxa? No, es parte de la vida No es Para mí fue parte de la vida Mi religión Es parte de la vida ¿Por qué me quedé aquí? Porque aquí se me acabó el dinero Y aquí empecé a trabajar Como la comunidad judía No me dio trabajo Pues empecé como albanil Y eso les agradezco Porque me abrió totalmente Otro camino ¿No? Empecé como albanil Y como no me alcanzaba Tenía que empezar A trabajar Segundo trabajo En las tardes Para completar Y regresar a Israel Porque nunca pensé En quedar Quedarme Menos como albanil Yo en la tarde Compré el dinero Con el poco dinero Compré los triplais Y aquí está Macot Y empecé a hacer Y empecé a hacer Macot Y hacíamos Macot Para vender Pero en México No acostumbran A jugar en la playa Ningún deporte O tomar tequila O un coco loco Con eso no me fue bien Pues me sobró Te playa Y con eso Dice un carrito De falafel Y empecé a vender En la calle Empecé como albanil Albanil De levantar cemento No de Dieje robas No como ingeniero Ni arquitecto Ni español Por eso también Tengo las palabras Muy edu Muy florido Muy académico Nos damos cuenta Yo me acuerdo Que me colgaba En Toledud En surgentes Porque no me alcanzaba Entonces Había un cable Y tenía Poder ahogar Unas cuadras Compraste tu Hiciste tú mismo Me imagino Tu carrito de falafel Ah no El templario Que me sobró de aquí Y se un Tiene que adaptarme Porque en ese tiempo Tenía una novedad Y tenía que adaptarme Que el carrito Se arme y se desarme En su carro Porque tenía que ver Su cajuela Y lo armábamos Y íbamos a ponerlo Empezamos a Tecamachalco Nos corrió Colón Porque nos En la casa Inicia Después fuimos a Al Deportivo Israelita Y también de ahí Nos mandaron A la delegación Para que nos corra Y después fui a Mazarik Pero en Mazarik La verdad Como ahí No era de paisanos El de la delegación Ahí me Me cuidó O sea No me cuidó Si no Me dijo Aquí no Nadie te va a molestar Y me cuidó 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 Y ahí empecé Bien La verdad Ahí nos fue bien Fue muy bien Era el día Era de albanil Y de noche Era de vender comida Porque en realidad No era para los paisanos No era para todos Que viajaban Que iban a Europa Había muchos católicos Muchos libaneses Que comían falafel Muchos universitarios En ese tiempo Era A la juventud Era una maravilla Era un exotio Exacto Era diferente A la quesadilla Al taco Era muy diferente Y era un éxito Maravilloso Porque era nuevo ¿Quién vendía falafel? No había restaurante Con falafel Y pegó Pero sabe cuál fue El restaurante Que yo sé Que en ese tiempo Existía Pero no en la noche Yo fui al restaurante De la juventud De donde se ponían Y los jóvenes A encontrarse Las familias Y fue éxito Porque no había restaurantes Después empezó Primero era Un restaurante En frente de Limis Después abrió 24 años Después de nosotros Y así fue Pero en ese tiempo No había nadie Que se metía A la locura De kosher En la comunidad judía Porque no había Apenas empezó La yeshiva No había coleín Apenas empezó Esto apoyó Porque había Como que Se empezó A armar La comunidad judía ¿No? Cuando empecé La pregunta Que el lugar De supervisión Yo empecé El carrito Como era verdura No era problema De supervisión En el restaurante Había carne Y ahí es cuando Empieza Política Y ahí es cuando Yo decidí Acercarme Y ahí es cuando Empecé A toparme Con las supervisiones Y sus costos Y ahí es cuando Empecé a luchar Tener una supervisión Para más Y en ese tiempo Y en ese tiempo Y en ese tiempo Era nada más La Kirila Era nada más Ashkenazi No había Sefaradí Es cuando empecé Con la Sefaradí Porque no estaba De acuerdo Con las reglas O sea Su costo Era demasiado alto En donde yo no acepté Y dije no Y un tiempo No tenía supervisión O sea Que él me cree Y me creyeron Muchos Y después Acoplamos Ahí empezamos Con Maguendavid Fue el primer Restaurante De Maguendavid Cuando no había No había supervisión En Maguendavid En ese tiempo Pero quieres decir Que hicieron Una alianza Tú y Maguendavid No tenía supervisión Dije Abre su supervisión Tanto tenía supervisión Que hasta La teudada Dibujé yo mismo Para que la firme El rabino Del carrito Al restaurante Hay un Ya había El restaurante Que para mí Era un riesgo temendo Porque yo tenía dinero El restaurante Era caro Y los muertos Horribles Pero me apreté Y armé el restaurante La verdad Dormí tres meses En un coche Pero Como Como cualquier Empezar Y armé el restaurante Masarik Que También fue un éxito Porque era novedad Un restaurante Kosher Puse hummus Falafel Cosas de Medio Oriente Y funcionó muy bien Y así fui aprendiendo Lo que es el restaurante Y así fui aprendiendo Y después de hacer el restaurante Necesitaba carne De calidad Y en este tiempo La carne kosher Era prohibida Explícame eso Por favor La carne era prohibida Porque el sacrificio kosher En México Era prohibido Porque Nos acusan Que el sacrificio Kosher No es un ritual Que no cumple Las reglas De protección animal Y este es el error Que todo mundo De nuestra religión No sabe Representar Nuestra religión Somos la única religión Que En nuestra religión Existe el sábado Que hay que descansar Pero nada más El ser humano Tiene que descansar Y obvio Que tampoco es el judío Que tenga que descansar Cualquier ser humano Debe tener un día Cada seis días Para descanso Y nuestra religión Obliga primero Descansa Tu animal Y tu esclavo Así que no pueden decir Que no tenemos Un protección animal En nuestra religión Este es primero Segundo si vas Si eres señor de campo Y tienes ganado Nuestra religión Nos obliga A que primero Combe tu ganado Antes que tú Entonces no pueden acusar A mi como judío Que no tenemos Protección animal Probablemente Nuestra manera De cumplir nuestra religión Hacemos errores Pero no podemos acusar A la religión Y es lo que fui luchando En cambiar la norma Las reglas mexicanas Que si Dime cual son Tu manera De protección animal Y yo te la cumplo Porque mi rabino Para degollar Afila su cuchillo A la perfección Para que no se lastime El animal Te apuede ser Que me dijiste Oye Traeme el animal De una manera humanitaria Y lo vamos a hacer Adelante Y eso fue lo que cambiamos Pero para un momento O sea A todo lo pasado Después de Pues parece muy sencillo Pero En ese tiempo Entonces ¿Cómo Subsistían Los pocos Restaurantes Kosher Sin carne Kosher O Nosotros matábamos En rastros Municipales En rastros municipales No son rastros De cari gante Y el grado Que va ahí Tampoco Cumple al 100% Las reglas De sanidad Para Y también Las reglas De engordas Legales Y ahí nos permitimos Y ahí nos permitimos Pagar por cada cabeza Extra Porque nos permitían Matar Kosher No podíamos matar El TIF ¿Qué es? El rastros TIF Estaba Rastros TIF Por inspección federal Ok Que también apenas empezaba En los 70's En donde Yo tenía que ir a buscar Prendía una carne De mejor calidad Para mi restaurante Porque normal Como era nada más Un proveedor En ese tiempo Era una carne Muy corriente Que eran vacas De engordas De establos de leche En donde Lo que yo hice Era buscar Rastros TIF Para que me puedan Dar el servicio Entiendo Y eso me obligó A ir a buscar Para mejorar Rastros TIF Y era una calidad De mejor Fui a Sagapa A pedir que me permitan Matar Rastros TIF Y esto Dice que había Una norma Que no permitía Lo que yo Peleé O de la mano Me llevé Con Sagapa Era cambiar La norma Que nos permitan Hacer El 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 sacrificio Ritual Como lo llaman Y que si cumple Las normas Humanitarias Las normas De sanidad De protección animal Y ahí fue Mucho tiempo De pruebas Matar Kosher No Kosher Ver si el animal Sufre No sufre Porque hoy en día El proceso De llevar al animal A la matanza Es igual que todos Igual que Una matanza Normal Es cumplir Las reglas Humanitarias Según los Estados Unidos Conducto Trepo Cómo se hace Y ahí Y ahí el animal Cae No está muerto Y no siempre Y no siempre A la primera edad Ni a la segunda Ni a la tercera Se tarda Porque el animal Se mueve Y no siempre Cuando cae No se vuelve A levantar Y muchas veces Lo empieza a destazar Cuando está mal En el Kosher Nosotros lo que hacemos Degollamos Y al degollar No hay manera Que el animal Se levante Se tarda Trece segundos Hasta perder Su sensibilidad Y yo creo que Este es Bastante Este fue lo que cambió Por ese tiempo Como no había Cambio Una autorización El salió a mi nombre Como el primer lugar Autorizado El lugar de salga Al nombre de la planta Que la planta Es la que autorizan Si no me lo dejo A mi nombre Pero yo no he llegado A una planta Yo he llegado A una persona Que solicitaba El sacrificio En el lugar ¿Cómo se haría El ganado? ¿Cómo se haría Alimenta al ganado? Que sea Todo es igual Todo es igual No hay diferencia Las normas Que el animal No muje Porque está lastimado Es igual Para el Kosher Y no Kosher ¿Cuál es esa? Es que hay una regla En Estados Unidos Arriba de 7 animales O 5 animales Por 100 No mujen Que sea Que el ganado Entra calmado Si los animales Mujen Es que están molestos Están nerviosos Si En 2008 Que fue cuando Nos autorizaron Si Matábamos con un aparato Y colgábamos El animal En las patas Y teníamos que Ambarar en la cabeza Si Me avergonza Que lo hice Porque no Nadie vino a decirme Así está mal hecho Para mí Para mí era normal Cuando sacaban Eso es que No es normal Aquí tengo Un aparato Que es muy Vergonzoso Que lo usaba Pero yo no sabía Cuando vino Porque soy animal Me dijo ¿A dónde? Lo señor Deje de hacer Dígame Cómo Quieres que lo haga Cumplí Exacto Al pie de la letra Lo que me exige México ¿Qué es lo que me exige